Hola amigos de Naval, soy Mario Salgado de Naval, quiero desear una linda navidad a todos, que sea llena de salud y alegría y también un próspero año nuevo. Y esperar de que nos apoyen este año 2013, que el apoyo de ustedes va a ser fundamental. Gracias por ver el video.